Muy buenas tardes. Nuestras expresiones de agradecimiento a la respuesta a nuestra convocatoria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cumplimiento también de sus responsabilidades y mandato, convoca esta audiencia de oficio para tener la oportunidad de escuchar las informaciones que la representación de las personas desaparecidas, las víctimas en este suceso especial, trágico de Ayotzinapa, agradecer la presencia de ustedes y darnos la oportunidad de cumplir nuestra responsabilidad como en la tarea de seguimiento a el mecanismo para evaluar los avances y progresos que las investigaciones y los compromisos que tenemos para alcanzar el objetivo de esta particular medida cautelar que fue otorgada por la Comisión. Y reconocimiento también al ilustre Estado de México por su interés, por su responsabilidad y por contar, darnos la oportunidad de contar con una importante representación del Estado. Vamos entonces a dar inicio a esta audiencia, vamos a otorgarle en primer lugar la palabra a la representación de las víctimas y posteriormente a la representación del Estado. Para este proceso vamos a darle 20 minutos a la representación de las víctimas y igualmente el tiempo al Estado de México. Muchas gracias y damos inicio. Buenas tardes señores y señoras comisionadas, buenas tardes a la delegación del Estado mexicano. A dos años y medio de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en Iguala, Guerrero, hoy venimos ante ustedes nuevamente sin resultados de justicia y de verdad. El día de hoy estamos aquí, dos padres y dos madres de familia en representación de las 43 que aún buscan a sus hijos. Muchas gracias, doña Joaquina, doña Cristina, don Mario, don Antonio, por seguir en su esfuerzo, así como las organizaciones que los hemos acompañado. Por desgracia, después de dos informes del GIEI y de los primeros cuatro meses de trabajo el mecanismo especial de esta ilustre comisión, debemos decir que el paradero real de los estudiantes sigue sin determinarse. Más aún, en estos últimos meses debemos afirmar que hay nuevos agravios contra las víctimas. Hoy hemos corroborado que de manera deliberada distintas instancias del gobierno federal mexicano le ocultaron información al GIEI que podría confirmar la línea sobre el móvil del ataque a los estudiantes vinculada al trasiego internacional de narcóticos en autobuses de pasajeros. Hoy podemos afirmar que material de prueba que la PGR tuvo desde los inicios de investigación fue ocultado a la coadyuvancia y a la propia asistencia internacional, poniendo en entredicho la buena fe del Estado mexicano para con la ilustre comisión. Hoy podemos informarles también que de manera vergonzosa se ha incumplido una de las principales recomendaciones del GIEI, indagar las irregularidades cometidas durante la investigación. Como mostraremos en esta audiencia, funcionarios que han intentado hacer adecuadamente su trabajo han sufrido presiones para cambiar el sentido de sus resoluciones al grado de verse obligados a renunciar. Tal es el caso del ex visitador general de la PGR, quien pretendía cumplir con una de las recomendaciones del GIEI y al hacerlo encontró obstáculos del más alto nivel. El día de hoy analizaremos, señoras y señores comisionados, los últimos agravios del Estado mexicano en perjuicio a los padres y madres de los 43, pero también puntualizaremos los magros avances que en estos últimos cinco meses han tenido las líneas de investigación, así como el momento actual de la búsqueda de los estudiantes. Finalmente, hablaremos de la relevancia del mecanismo especial de seguimiento y de la necesidad de reforzarlo frente a la magnitud de los obstáculos que impiden alcanzar la verdad. Como explicarán los padres y las madres, hoy el monitoreo de esta ilustre comisión sobre el caso sigue siendo la única esperanza para llegar a la verdad. Por eso, comisionados y comisionadas, es fundamental su impulso al mecanismo que esta CID creó, mismo que esperamos no se vea mermado por los recientes cambios en la conformación del Honorable Pleno y que anhelamos esté a la altura del profundo impacto del GIEI en México. Paso la palabra a doña Joaquina. Buenas tardes, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Joaquina García Velázquez, soy madre de Martín Gexemani Sánchez García, normalista desaparecido el 26 de septiembre del 2014. Hoy estamos aquí cuatro padres, dos padres y dos madres, representando un colectivo de 43 familias. Es dos años y no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Hemos caminado, hemos viajado, hemos marchado y no tenemos respuesta alguna. Lo que tenemos son puras mentiras de estas personas aquí enfrente. Ya no queremos más eso, señores. Queremos solución a nuestro problema. Llevamos más de casi 30 meses de no saber de nuestros hijos. La desaparición de nuestros hijos es un dolor muy duro para nosotros como padres. Dejamos la casa, dejamos hijos por andar luchando por la verdad y justicia. Ya no queremos más eso. En octubre nos quisieron presentar unos cuerpos que no eran de los normalistas. Encontraron fosas, porque en Iguala es un cementerio de fosas. Hay miles de desaparecidos, no somos los únicos. Entonces en esa fosa dijeron que eran 28 normalistas. Pues no se quedaron conformes de provocarnos tanto dolor, tanta infamia para nosotros. Después inventaron su verdad histórica en enero del 2015. Para nosotros fue otro dolor más duro como padres. Soportar eso, diciendo que nuestros hijos habían sido quemados, calcinados y sus cenizas arrojadas en el río San Juan. ¿Qué es lo que esperamos de nuestra ciudad? Lo que nosotros queremos es saber dónde están nuestros hijos. Pues tanto ha sido nuestra lucha desde el 27 de septiembre del 2014. Que logramos que los comisionados mandaran a los expertos y expertas independientes aclarar este asunto. Pues gracias a ellos, a ellos sí les confiamos, porque ellos sí nos han dicho la verdad. Han dejado varias líneas de investigación para que la sigan. Pero no, señores, ellos no han hecho nada por encontrar a nuestros hijos o por lo menos saber qué pasó con ellos. Nosotros somos unos padres dolidos, pero nos da fuerza saber, queremos saber dónde están nuestros hijos. Ya han pasado casi 30 meses de no saber de ellos. Y han sido puras mentiras lo que nos han dicho ellos. Mes con mes que íbamos a reuniones con la procuradora, puras mentiras, nada nuevo para nosotros. ¿Qué vamos a esperar de esas personas que no hacen nada por nosotros? Y no somos los únicos, hay miles de desaparecidos. Ahora, para que tengan más pruebas contundentes, les vamos a mostrar un video para que vean que no nada más nosotros somos los que inventamos cosas o decimos. Muchas gracias. 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 un sentido ético, jurídico y político, y ante una coyuntura de reconsiderar lo que estaba yo planteando bajo otro tipo de parámetros, pues yo prefiero y preferí y seguiré prefiriendo siempre hacer lo que mi conciencia me dicta que es correcto. Bueno, yo establecí que las irregularidades que se cometieron, que yo detecté, que mis visitadores dictaminaron en sus evaluaciones técnico-jurídicas, eran responsabilidades administrativas graves. ¿Administrativas solamente? Administrativas graves porque la instancia en la que se estaba actuando era un expediente de investigación administrativa, pero cierto tipo de conductas de un servidor público, cuando lastiman un bien tutelado de la más alta jerarquía, puede tener una trascendencia penal. ¿Qué tipo de trascendencia penal, por ejemplo, podría tener las detecciones que yo hice? Bueno, eventualmente la de detenciones ilegales y arbitrarias, que ante una disyuntiva de permanecer en el cargo haciendo algo que no era congruente con mis convicciones, o dejar el cargo, siempre optaré por la segunda. ¿Y qué era aquello que no era congruente con tus convicciones? Bueno, reconsiderar los planteamientos que estaba haciendo. Se generaron reuniones de discusión con el equipo de la señora procuradora, donde se pedía que se hicieran ese tipo de revaloraciones. ¿Qué querían que se revalorara de tus indicaciones en los informes? ¿Qué puntos específicos? Pues todos los que he hecho mención, creo. ¿Se pretendía que el visitador no dijera que hicieron detenciones ilegales, por ejemplo, irregulares? Bueno, creo que la respuesta la da la resolución que finalmente salió. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, señoras y señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Mario César González Contreras. El nombre de mi hijo es César Manuel González Hernández. Recuerden que nosotros, los 43 padres de familia, somos la voz de más de 30 mil desaparecidos de nuestra hermosa República Mexicana, de los cuales no han tenido ni voz ni justicia. Porque para el Estado, para este Estado mentiroso, corrupto, es más importante cubrir a sus funcionarios públicos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos, para decir dónde y qué realmente pasó ese 26 de septiembre. Para nosotros el Estado siempre ha sido mentiroso. Aquí se van a venir y van a decir que el 96% de las líneas de investigaciones y las recomendaciones del grupo de expertos GIEI están concluidas, de las cuales los 43 padres de familia no sabemos ni dos, porque no nos han mostrado dos pruebas que sean contundentes de su supuesto 96% que tienen investigados de las líneas de las recomendaciones del GIEI. Este video, como padre de familia y representante de los 43 padres de familia en esta comisión, se lo dejo a criterio del público y que saque sus propias conclusiones. Porque ese señor que acaba de hablar era un miembro de su equipo de este Estado mentiroso. Por eso, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros es muy importante, para los 43 padres de familia, es muy importante que tenga permanencia total el mecanismo de seguimiento allá en México. Para los 43 padres de familia es muy importante que se refuerce ese mecanismo de seguimiento y que tenga las facultades necesarias para llegar a la verdad. Porque este Estado nos ha negado a los 43 padres de familia como víctimas de derecho a la verdad. Este Estado nos ha mentido y nos ha traído dos años y medio sufriendo como no tienen idea. Por eso, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nombre de esos 43 padres de familia. Queremos que nos apoyen con las dos peticiones que les estamos pidiendo, porque si no, nunca vamos a poder llegar a la verdad de lo que realmente pasó ese 26 de septiembre. Nunca vamos a llegar a encontrar a nuestros hijos. Y estos padres hemos hecho, hemos caminado, hemos sufrido, hemos tenido carencias, pero también hemos tenido muchísima dignidad, de la cual todo este equipo del Estado mexicano desconoce lo que es la palabra dignidad. Porque siempre, siempre ha cubierto a sus funcionarios y no ha querido llegar a la verdad de lo que pasó realmente ese 26 de septiembre y donde están nuestros hijos. Con su permiso, señora comisionada, señores comisionados, representantes del Estado, padres y madres, hemos presentado los resultados de la investigación interna porque nos parece que da cuenta de forma concreta de la persistencia de obstáculos para alcanzar la verdad. Pero quisiéramos también hacer un balance breve del Estado que guarda la investigación de los hechos y la búsqueda de los desaparecidos. Respecto de la investigación de los hechos, si bien se mantiene la oficina especializada para indagar este crimen, consideramos que se han incumplido recomendaciones principales del GIEI. Muy rápidamente me referiré a ellas. Tienen que ver con que no se han presentado nuevas acusaciones. Tienen que ver con que perpetradores de otras fuerzas de seguridad, como los policías de Huitzuco, los policías federales, los militares que mintieron, no han sido consignados ante los tribunales. Tercero, tiene que ver también con que no ha concluido la indagatoria sobre trasiego internacional. No se ha concluido la cooperación y la asistencia técnica jurídica con los Estados Unidos para que se llegue información sobre este posible móvil de los hechos. Cuarto, no ha culminado el análisis de telefonía. Un solo ejemplo lo ilustra. El GIEI reveló que una figura que tuvo funciones de coordinación la noche de los hechos, identificado con el alias del caminante, habría tenido una participación muy relevante. Después de este informe, seguimos sin saber quién es el caminante. En quinto lugar, hay delitos cometidos contra lesionados y ejecutados que ni siquiera han sido presentados ante los tribunales. El caso más flagrante es el del joven Aldo Gutiérrez Solano, hasta el día de hoy en estado vegetativo, cuyo caso no ha sido ni siquiera presentado ante los tribunales y quien sigue esperando la ruta de atención médica que le permita volver al ámbito doméstico. En cuanto a la búsqueda, si bien se han hecho diligencias en terreno con participación de la coadyuvancia del equipo argentino Antropología Forense, no han tenido éxito en buena medida porque, por un lado, no se ha terminado el procedimiento para ampliar esta tecnología, una extensión territorial mayor, pero, por otro lado, también por la carencia de bases de datos con datos criminalísticos elementales sobre la situación de los desaparecidos en el estado de Guerrero. En suma, señores comisionados, señora comisionada, pese al nulo avance sustantivo, estamos aquí porque creemos que aún es posible alcanzar la verdad y la justicia si se cumple la ruta del GIEI. Pero para eso es importante fortalecer la voluntad política y la capacidad técnica, y el monitoreo que haga el mecanismo de seguimiento en este sentido es indispensable. Quiero ahora pasarle la palabra a la señora Cristina Bautista, que hará el cierre de las intervenciones de nuestro lado. Como les hemos mencionado, todo a casi 30 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos, a aquella noche, el 26, 27 de septiembre de 2014, el gobierno mexicano no nos ha dado ninguna respuesta seria. Estamos aquí para agradecer a ustedes, como Comisión Interamericana, que estamos muy agradecidos de crear el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y crear el mecanismo de seguimiento especial para que continúe con las recomendaciones que dejó expertos, con sus dos informes que derrumbó su verdad histórica de la PGR. Para nosotros, los 43 padres y madres de familia, es muy importante llegar a la verdad. Por eso, adelante de ustedes le decimos al gobierno mexicano que debe de seguir los seguimientos de los avances para el mecanismo de seguimiento especial. Para nosotros es muy importante llegar a la verdad, dónde están nuestros hijos. Queremos decirles que se comprometan de utilizar la tecnología LIDAR para la búsqueda de nuestros hijos. Y agradecemos a ustedes que como los 43 padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa, somos la voz de los miles desaparecidos en nuestro país. Y usted, comisionada, quiero decirle que como mujer, como madre, que nos comprenda. Estas 43 madres de familia y los 43 padres, lo que yo siento, lo sienten ellos. A 30 meses, no sabemos nada de nuestros hijos. Y lo que queremos es llegar a la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenga la certeza de nuestro compromiso con lo que como objetivo hoy buscamos al convocarles a ustedes a esta audiencia. Vamos a darle la palabra al ilustre Estado de México para escuchar sus versiones y opiniones en el desarrollo del mecanismo. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, relatora para México, distinguidos comisionados, secretario ejecutivo de la comisión. Saludo a los padres y madres de los 43, a sus representantes, a todos los miembros de la sociedad civil que nos acompañan. El Estado mexicano acude a la presente audiencia a fin de brindar información actualizada en torno a la implementación de las medidas cautelares dictadas por esta comisión en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ello de conformidad con el plan de trabajo y calendario elaborados por el mecanismo de seguimiento de dichas medidas establecido por esta comisión. Desde el establecimiento de este mecanismo, el Estado mexicano ha colaborado de manera cercana con esta comisión, proporcionando la totalidad de la información que ha sido solicitada, ya sea mediante informes estatales, reuniones de trabajo en el marco de las visitas técnicas y oficiales de la comisión o bien mediante las audiencias públicas como esta. En esta ocasión, la delegación del Estado mexicano, conformada por funcionarios y funcionarias de alto nivel, proporcionará información sobre la investigación de los hechos y acciones de búsqueda, así como sobre el importante rubro de atención. a las víctimas. Para tales efectos, con su venia, señora presidenta, me permito ceder la palabra a la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías. Gracias. Padres y madres de los estudiantes, señores comisionados, señora comisionada, abogados de los padres y representantes de la sociedad civil. La Procuraduría General de la República acude a esta audiencia sobre la implementación de las medidas cautelares dictadas a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos con pleno conocimiento de que todos los esfuerzos institucionales que se han desplegado hasta la fecha no serán suficientes hasta lograr establecer dentro de las posibilidades de investigación el destino de los estudiantes desaparecidos y determinar las responsabilidades de todas las personas involucradas en los hechos. Bajo esta convicción, se estableció la Oficina Especial de Investigación para el caso Iguala, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, para investigar a profundidad lo ocurrido, con una perspectiva que permite involucrar adecuadamente el derecho a los familiares a coadyuvar en las investigaciones y a los más altos estándares a nivel internacional en las investigaciones de violaciones graves a derechos humanos. La Procuraduría ha sido y seguirá siendo una institución abierta a continuar todas las investigaciones de la mano de los padres de familia, las organizaciones que los representan y el mecanismo de seguimiento de la CIDH establecido por esta Comisión Interamericana. En este contexto, el pasado 9 de febrero se retomaron las mesas con los padres de la familia y sus representantes, contando con con la presencia de representantes del más alto nivel del Estado mexicano a través del Procurador General de la República y el Secretario de Gobernación. Igualmente, autoridades de alto nivel han recibido y atendido a los representantes del mecanismo de seguimiento de esta Comisión en tres ocasiones, una oficial y dos a nivel técnico en lo que va de este año, entregando de manera transparente e inmediata toda la información que nos ha sido solicitada. En este marco, se han alcanzado acuerdos especiales en materia de investigación, búsqueda y comunicación entre las partes, destacando que el diálogo con los padres de familia y sus representantes es un factor esencial para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia. Es por eso que se acordó mantener el diálogo permanente y realizar reuniones periódicas de alto nivel que permitan garantizar la continuidad de los avances en las investigaciones. Por supuesto, en adición a las reuniones de trabajo, audiencias públicas y visitas ya contempladas en el marco del mecanismo de seguimiento. Destacando que una de las principales preocupaciones de los padres de familia fue la colaboración efectiva de todas las áreas de PGR en el trabajo que lleva la oficina especial, el Procurador General de la República dio instrucciones claras y por escrito a todas y cada una de las áreas de la institución para que atiendan en forma prioritaria y colaboren permanentemente en la investigación de este caso. En materia de investigación, como se ha expresado reiteradamente ante esta comisión y ante otros organismos internacionales de derechos humanos, la Procuraduría ha realizado y continuará realizando todos los esfuerzos por agotar todas y cada una de las posibles líneas de investigación que existen en el expediente y aquellas que pudieran derivar de las investigaciones en curso con la finalidad de explorar toda vertiente o línea de investigación que sea pertinente hasta llegar a conocer con la mayor certeza posible los hechos sucedidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014. En especial, se atienden todas y cada una de las líneas de investigación planteadas por el GEE en que en su oportunidad esta comisión interamericana acordó con el gobierno de México para brindar asistencia técnica en el caso y se han atendido las casi mil recomendaciones y peticiones que formuló sobre la investigación y búsqueda destacando que a la fecha se ha dado cumplimiento en un 94% de las mismas. En materia de investigación es posible señalar que se ha logrado profundizar de manera determinante el análisis de información telefónica y se ha ampliado el radio exprecto a indragar. En materia de investigación pericial en balística se han obtenido resultados que permiten vincular el uso de ciertas armas de fuego en los hechos y se han presentado declaraciones de personas que han aportado datos relevantes para la investigación. Es preciso señalar que en la medida en que el radio de investigación se ha ampliado al máximo posible se ha procedido a investigar la posible participación de corporaciones policiales de otras municipalidades que originalmente no se habían considerado. Como parte del seguimiento a los acuerdos con los padres el día 9 de febrero la Secretaría de Gobernación ha asignado de manera permanente a un grupo de analistas de información telefónica que permite agilizar la valoración de datos técnicos que proporcionen información valiosa para la investigación. A la fecha se investigan más de 5.500 números telefónicos en especial en lo relativo al uso de dispositivos telefónicos de los jóvenes desaparecidos y de integrantes de otras corporaciones. El trabajo de balística se realiza de manera coordinada entre personal ministerial y de servicios periciales. Ello implica igualmente ejercicios de coordinación con diversas autoridades pues el primer paso implica la obtención de las armas de fuego pertenecientes a las corporaciones de objeto de revisión para obtener los elementos balísticos testigos los cuales posteriormente son objeto de examinación y confronta con los elementos problemas. Con la finalidad de analizar adecuadamente la información la oficina de investigación ha conformado dos equipos de trabajo para acelerar los trabajos que permitan obtener datos útiles para la investigación. Igualmente como se informó al equipo técnico del mecanismo de seguimiento se cuenta con un cronograma que garantiza la atención adecuada del tema. En particular la oficina de investigación analiza información y realiza acciones de investigación relacionadas con la hipótesis que posiblemente vincula los hechos con el tráfico de drogas del estado de Guerrero hacia los Estados Unidos de Norteamérica en especial a la ciudad de Chicago utilizando como medio de transporte los autobuses de pasajeros. En relación a este tema la oficina de investigación interrogó sobre las acciones realizadas por la CEDO en contra de un detenido para establecerlo relativo a la información que se le había asegurado al momento de su detención. Así se identificó la causa penal en la que se aseguró dicha información y se obtuvo copia certificada de la misma la cual fue agregada al expediente y se realizan acciones de inteligencia para identificar personajes que pudieran resultar claves para esta línea de investigación. Respecto a la línea de investigación sobre el posible trasiego transnacional de narcóticos se ha reiterado el interés del Estado mexicano a las autoridades de los Estados Unidos para contar con la colaboración internacional de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América a través de planteamientos de diversas solicitudes de asistencia jurídica internacional en el marco del tratado bilateral en la materia los cuales se encuentran aún en trámite por las autoridades estadounidenses. En fechas recientes a gestión de la oficina de investigación y en cumplimiento a las instrucciones del Procurador General de la República se ha elevado el tema a los altos niveles diplomáticos para obtener la respuesta a lo solicitado lo antes posible. Se realizan acciones concretas que permitan identificar con certeza la identidad de las personas que han sido señaladas bajo los sobrenombres del caminante y el patrón. En relación a la petición de los familiares de que la PGR atraiga las investigaciones relacionadas con los estudiantes heridos y fallecidos durante los hechos de septiembre está en curso un planteamiento que la oficina especial llevará ante la autoridad judicial de la federación respecto del caso de Aldo Gutiérrez Solano en el que se justificará legalmente la necesidad de la intervención federal en su caso y con ello revertir el criterio antes emitido en el que se estableció que el conocimiento del caso era competencia del fuero común. De ser existoso este resultado centrar a la base para elevar la petición de los otros casos que hoy se encuentran en sede del fuero común al Poder Judicial de la Federación. Es importante señalar que se incorporó un nuevo grupo policial de investigación de la Policía Federal asignado a la Oficina de Investigación como parte del cumplimiento de los acuerdos con los padres de familia el 9 de febrero. Ante la petición de los familiares de realizar diligencias que permitan a los padres de los normalistas y sus representantes acompañar a los ministerios públicos en el levantamiento de declaraciones algunas de las personas actualmente procesadas por los hechos la Procuraduría General de la República ya presentado a los padres y sus representantes el cronograma de trabajo que permita atender dicha preocupación. Como resultado del conjunto de investigaciones se ha logrado consignar a 128 personas relacionadas con los hechos ante un juez penal y actualmente se desarrollan procesos ante el Poder Judicial en donde se determinará el grado de responsabilidad de cada una de ellas y se sancionará de acuerdo a las leyes correspondientes. Ahora bien, en materia de búsqueda de personas como se ha informado tanto a través de informes periódicos que se le rinden a esta comisión como por vía de las visitas del mecanismo de seguimiento el Estado mexicano ha realizado incontables acciones tendientes a la ubicación de los normalistas siempre privilegiando la búsqueda de las personas en vida. Como parte de estas acciones elaboraron fichas de identificación las que se han difundido de manera amplia entre toda clase de instituciones para tratar de obtener cualquier dato que pudiera existir respecto a los normalistas. Se han realizado acciones de búsqueda de manera coordinada entre diversas autoridades y padres de familia y se realiza trabajo de campo en distintas comunidades y regiones del Estado de Guerrero buscando información que permita ubicarles. En materia de búsqueda e investigación de posibles fosas clandestinas se han identificado lugares a través de la información obtenida de la tarea de investigación y información que han aportado los padres y sus representantes. A estos lugares se acude con personal y equipo especializado siempre con presencia del equipo argentino de antropología forense. Al respecto de la identificación de lugares de inhumación clandestina de personas se ha priorizado la información recogida en la investigación y el análisis de imágenes de alta resolución de las que se seleccionan puntos que muestren particularidades específicas indicativas de la posible remoción de tierra o que por cualquier otra razón puedan constituir signos de posible existencia de fosas clandestinas. Actualmente sin que esto implique la conclusión de la inspección de campo se utiliza la tecnología LIDAR para tratar de detectar posibles fosas clandestinas aplicándose en los polígonos planteados por el grupo de expertos y el grupo de antropólogos argentinos. En seguimiento a los acuerdos con los padres de familia el día 9 de febrero se procesa administrativamente lo necesario para utilizar nuevamente dicha tecnología pero ahora en una zona mucho más amplia de 60 kilómetros cuadrados aproximadamente que contrasta con el área antes revisada de una extensión inferior a un kilómetro cuadrado. Por otra parte con la participación de la coadyuvancia y el grupo de antropólogos argentinos se ha elaborado un plan de búsqueda que incluye un cronograma que contempla los lugares específicos que serán objetos de prospección en los siguientes meses. Ahora bien ante la solicitud de los padres de familia para que el mecanismo de seguimiento de la CIDH acompañe el diálogo que se ha establecido con las autoridades aprovecho la ocasión para hacerles una invitación formal a nivel técnico para que un representante acuda a la reunión agendada el próximo 20 de abril en las instalaciones de la Procuraduría General de la República seguros de que su aportación para facilitar el diálogo y la generación de acuerdos será invaluable. En resumen el Estado mexicano a través de la Procuraduría General de la República ha asumido con determinación y responsabilidad la investigación del presente caso. Los resultados se expresan en la alta cantidad de personas llevadas ante tribunales en donde se resolverá el grado de responsabilidad que pueda tener por lo ocurrido y las investigaciones continuarán en todos los ámbitos que sea necesario y si de ello emergen responsabilidades adicionales a las ya encontradas se procederá con igual determinación y absoluto apego a la ley. Sin embargo todo lo que nos han manifestado en este momento lo tomaremos en cuenta para dar una respuesta y un resultado. Le doy la palabra al Secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa. Madres y padres señora señores comisionados señores representantes para el Estado mexicano la atención a las víctimas de Ayotzinapa es un tema absolutamente prioritario estamos trabajando de la mano con la sociedad civil y con los más altos estándares internacionales a fin de que las normas instituciones y recursos respondan a las necesidades que permitan reparar integralmente los daños de aquellas personas que han sufrido algún delito o violación a sus derechos humanos el gobierno de México está empeñado en que las víctimas reciban una atención eficaz por parte de las instancias idóneas velando en todo momento por la observancia irrestricta al respeto y garantía de sus derechos como se ha informado anteriormente esta comisión los estudiantes que resultaron afectados en su salud por los hechos del 26 y 27 de septiembre han recibido una atención médica integral ya fueron dados de alta cinco y dos siguen siendo atendidos por lo que respecta a Aldo Gutiérrez Solano el Estado mexicano le ha brindado acompañamiento permanente desde el momento de los hechos a través de atención médica de la más alta especialidad recibiendo a la fecha cinco opiniones de distintos equipos médicos incluyendo cuatro visitas de médicos de nacionalidad cubana solicitados por el GIEI por los familiares y sus representantes asimismo a los familiares se les ha brindado seguridad personal alimentación hospedaje para el acompañamiento de Aldo en la Ciudad de México aparatos de telefonía contactos con autoridades automóvil así como el otorgamiento de becas para sus hermanos a partir de los hechos y una vez que fue estabilizado por los servicios médicos del Estado de Guerrero el beneficiario fue trasladado desde Iguala al listo nacional de neurología en la Ciudad de México actualmente está siendo atendido en el Instituto Nacional de Rehabilitación llevando a cabo los procedimientos necesarios a fin de que se pueda continuar la atención en su propia casa en el Estado de Guerrero como lo han solicitado sus familiares a fin de lograr lo anterior con los familiares y sus representantes estamos planeando desarrollando y realizando las acciones pertinentes para llevar a cabo el traslado en condiciones de seguridad así como la adecuación adquisición o construcción de un domicilio que cumpla con los estándares médicos requeridos para su atención asimismo se ha brindado a la familia la capacitación básica para atender en su domicilio cualquier situación de emergencia médica Edgar Andrés Vargas quien resultó con una herida en el rostro ha recibido por parte de las instituciones correspondientes acompañamiento permanente desde el momento de los hechos a través de atención médica de alta especialidad alimentación vivienda y necesidades básicas un automóvil para sus traslados seguridad personal becas educativas para dos hermanos el paciente ha sido sometido a múltiples procedimientos quirúrgicos para la reconstrucción del maxilar superior presentando a la fecha una evolución satisfactoria sin complicaciones actualmente resta una intervención quirúrgica que ya está programada para posteriormente continuar con una atención que le permita retomar su proyecto de vida el estado mexicano nuevamente se presenta ante esta comisión interamericana para reiterar su compromiso con respecto a la defensa promoción y protección de los derechos humanos asumiendo sus obligaciones y asegurando que en este caso continuará durante el tiempo que sea necesario el estado mexicano reconoce plenamente todas y cada una las obligaciones que tiene en materia de atención integral a las víctimas estas obligaciones dimanan de los derechos que la ley les reconoce entre las muy valiosas aportaciones del GIEI al caso Ayotzinapa contamos con un programa integral de atención a víctimas sabemos que está prácticamente concluido el estudio psicosocial que fue sugerido por el GIEI el estado mexicano reitera su plena disposición para atender todas y cada una de sus obligaciones muchas gracias muchas gracias al estado mexicano por brindarnos esta información quiero antes de darle la palabra a mis colegas que no tuve la delicadeza de presentar a la hora del inicio de la audiencia bueno es parte del estreno que tenemos en el día en el día de hoy pero quiero precisar particularmente a los padres y madres de los estudiantes de mi compromiso personal y también de trabajo con esta responsabilidad de mantener el mandato de nuestra comisión en el tema de Ayotzinapa con un mecanismo de seguimiento la prueba de ello es que efectivamente con la ausencia de uno de los comisionados que lamentablemente quien estaba a cargo de la relatoría de México me he comprometido de una manera firme para que los objetivos de este mecanismo de seguimiento lo alcancemos lo logremos que es precisamente los avances en una investigación con un final como se tiene previsto la búsqueda con un final también de encontrar a nuestros muchachos y tener entonces los trámites que nos garanticen precisamente de que esto no vuelva a suceder yo quiero hacer énfasis en eso porque quiero decirle a las representantes de las víctimas que ese es nuestro compromiso yo voy a hacer solo dos precisiones que quisiera para el Estado de México puede esto ser presentado posteriormente no en el día de hoy en atención a lo que han planteado la representación de las víctimas y las propias víctimas sobre pocos resultados magnitud de los obstáculos yo quisiera tener una una visión del Estado de México de cómo en el proceso de evaluación que ustedes van haciendo de los avances de las cosas que se van realizando cómo ese porcentaje de acciones nosotros podemos encauzarlo o compararlo con los obstáculos que se mantienen los grandes obstáculos para llegar a una al final de una investigación con precisamente todas las personas que están siendo hoy investigadas y que presumimos que tienen información valiosa agradecemos también la invitación que se nos está haciendo para el día 20 de abril en la realización de las entrevistas eso puntualmente me gustaría tener una precisión de cuáles representan para el Estado mexicano los principales obstáculos en la búsqueda de los desaparecidos y en el avance sustancial de la investigación y el otro aspecto que quisiera precisar también se ha dicho que ha habido una ampliación para el uso de la tecnología lidar yo creo que eso es me parece importante por lo avanzado de esa tecnología lo que efectivamente puede garantizarnos en una precisión de localización de puntos que nos permitieran esa ubicación de las víctimas le voy a pasar la palabra al comisionado paulo en primer lugar gracias si insistir en nuestro compromiso con los defensores de derechos humanos las madres los padres abogados y una reflexión de la importancia histórica porque los cambios en la afirmación histórica de los derechos humanos también siempre se asentan en casos simbólicos y Ayotzinapa es un caso simbólico como la historia de un joven que en sus 20 años por razones de militancia política pudo enfrentar la dictadura y tortura y sigue adelante y la tortura no sale más de dentro de este joven de la cabeza Ayotzinapa no salirá más de mí memoria de mi cuerpo hasta 31 de diciembre soy comisionado Cavallar y yo nos seguiremos pero somos defensores de derechos humanos periodistas ciudadanos y como nosotros hay cientos quizá miles de personas en nuestras Américas que van a seguir eso no fue nunca fácil la decisión de atendendo a un planteamiento común de Estado y de peticionarios la creación del RIEI porque había comisionados que temían la posibilidad de que pasados años no se llegara a una solución a una elucidación a una punición de nadie y la autoridad moral que es convencional está en la Convención Americana de Derechos Humanos la Constitución la selección de miembros de la CDH estará fuertemente danificada entonces mi pedido mi impulso a los representantes del Estado de México es ese esfuerzo porque hay una cuestión muy reciente un Estado que ha demostrado la capacidad de accionar mecanismos de investigación de inteligencia de tecnología para prender Chapo Guzman es un Estado que puede ubicar los nombres de los asesinos es un Estado que se repite la determinación que tuvo en el caso Chapo Guzman podrá sí llegar a saber quién son los asesinos sus nombres y claro con todo el derecho judicial a defensa al contradictorio de un Estado democrático también pero no pasaremos más dos años tres años quizá en los primeros días de septiembre la CDH esté reunida en México por invitación de Estado estaremos a pocas semanas de completar el tercer año ¿por qué no fijarmos ese plazo para que antes de completar tres años una investigación con la misma eficacia que se comprobó con la prisión de un criminal tan sofisticado como Chapo Guzman se acciona los mismos mecanismos no dejar por más un año dos años tres años es un pedido a la representación del Estado y pienso que las personas que acá están pueden asumir ese compromiso y volver a México con ese repto ¿no? Muchísimas gracias Gracias Le damos la palabra al comisionado Sí muchas gracias Presidenta a madres padres a representantes detingidos representantes del eluctre Estado mexicano algunas preguntas muy concretas la primera escuchamos aquí y están los medios de comunicación las fuertes presiones que habría sufrido el ex visitador César Chávez quisiera saber en qué estado estaría o está la investigación sobre esas presiones porque decidió cambiar las conclusiones que había a las cuales había llegado el ex visitador César Chávez en ese sentido de los 127 detenidos la documentación había mostrado que 80% 77% tenía lesiones corporales las investigaciones de esas lesiones corporales el posible uso amplio de la tortura que se ha investigado donde se ha avanzado sobre la participación de la policía de Huizuco sobre la posible participación de los militares cómo andan esas investigaciones que son importantísimas y ahí también quisiera indagar sobre la demora en la colaboración con las autoridades de este país en lo que se refiere a la investigación en Chicago porque ya son 18 meses o más desde que el GIE inicialmente lanzó la posibilidad de relación con la investigación federal de este país con lo que estaba pasando en Iguala entonces como que todavía está entendí que aún está en trámite quisiera saber más de ese proceso y cómo se puede avanzar esas son las preguntas muchas gracias señora presidenta vamos ahora a dar la palabra nuevamente a las víctimas ah verdad perdón perdón muchas gracias señora presidente mis saludos especiales a los padres y madres que acá están que sepan más una vez que ustedes no están solos que la secretaria ejecutiva de la comisión renova todo su compromiso en apoyar a los comisionados en su tarea de hacer seguimiento a la medida cautelar y a las recomendaciones del RIEI mis saludos a las autoridades estatales también reconociendo los recientes esfuerzos del estado para realizar las búsquedas ampliar las tecnologías para encontrar los desaparecidos esperamos que todo eso tenga continuidad y perfeccionamiento y bueno sabemos que para que estas búsquedas sean efectivas es necesario acelerar y avanzar en las investigaciones para efectivamente identificar el paradero de los muchachos y bueno informar que el mecanismo de seguimiento bajo el apoyo técnico de la secretaria ejecutiva ya ha realizado dos visitas técnicas una visita oficial y dos visitas técnicas nosotros vamos a seguir rigorosamente con el plan de trabajo que fue públicamente presentado en la ciudad de México el mecanismo de seguimiento tiene una fecha final de funcionamiento en noviembre sin perjuicio de una eventual continuidad si hay si es el deseo de las víctimas si hay acuerdo del estado obviamente pero trabajamos con este horizonte de noviembre entonces quería hacer una pregunta de carácter más genérico y una más específica en ese sentido y ya aceptando intentando quizá coincidir la invitación para el día 20 con la próxima visita oficial del mecanismo en abril ya con la comisionada Emeralda en su coordinación una pregunta genérica sobre cuáles son las medidas para que la investigación sea más célebre y una pregunta más específica en saber si es posible eventualmente contar con una base consolidada de las fosas en el estado de Guerrero que es fundamental para conocer la amplitud y también las posibilidades de ubicación de los aparecidos muchas gracias señora presidenta ya ha transcurrido el tiempo que teníamos fijado para la celebración de la audiencia pero en aras de dar esta oportunidad de escuchar las posiciones de las representación de las víctimas y del estado vamos a dar tres minutos para cada para cada parte y haciendo un uso estricto del tiempo gracias le damos la palabra a ver usted bien el caso como lo decía el comisionado paulo es un caso emblemático y vamos entonces a conceder cinco minutos a cada una de las partes gracias gracias comisionados con el permiso de los padres de familia queremos decirles comisionados que pese a la información presentada por el estado creo que esa información son hechos que hablan por sí mismo a la fecha a más de dos años y seis meses lo cierto es que no hay el más mínimo indicio del paradero de los estudiantes esa es una realidad insoslayable que se debe tomar en cuenta por esta honorable comisión por otro lado queremos decirles también que es una total mentira cuando se dice que se dota de toda la información a la comisión queremos decirle que se ocultó información al GIE sobre el uruguayo un jefe de guerreros unidos esa información no se dio también queremos decirles que se ocultó la libreta que tenía Sidoronio Casarrubias jefe de guerreros unidos en donde aparecía como contacto dos funcionarios públicos un funcionario está todavía en PGR es Omar García Hartford es jefe de la agencia de investigación criminal lo tienen ellos todavía ahí en la PGR entonces eso nos está brindando información al respecto en función de lo cual pues queremos solicitar en primer término aquí con hechos reales y compromisos concretos sobre esta mesa a la Estado mexicana una fecha concreta de cuando se van a consignar los policías municipales de Huitzuco y los policías federales ya identificados desde el mes de septiembre cuando el primer informe del GIEI de septiembre del 2015 a la fecha están identificados y al día de hoy no se ha consignado a estos funcionarios públicos responsables de la desaparición ya con bastante prueba en el expediente también queremos una fecha exacta que aquí se pueda comprometer el Estado mexicano cuando van a estar los resultados de la asistencia técnica internacional que se pidió a las autoridades de Estados Unidos sobre el trasiego de droga de Iguala, Chicago también queremos solicitar que el Estado mexicano ya no queremos números de teléfonos analizados queremos que aquí puedan comprometerse a una fecha concreta de cuando nos presentan un plan con metas objetivos y fechas claras de cuando van a estar los resultados del análisis de la telefonía celular por otro lado también quisiéramos solicitar la honorable comisión que pueda dotar de algunos estándares algunos lineamientos en materia de derechos humanos y desaparición forzada al juez tercero distrito de lo administrativo que la Ciudad de México hoy en día resuelve el amparo mediante el cual impugnamos esta resolución que fue motivo de análisis en el video que acabamos de ver y bueno por último quisiéramos pedir que el comisionado presidente de la Comisión Interamericana pueda presentar en su próxima visita a la relatora del país como se hizo la ocasión anterior gracias buenas tardes buenas tardes señor Pablo James señor Esmeralda señor Pablo mi nombre es Antonio Tizapa soy padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa su nombre es Jorge Antonio Tizapa lejideño creo que señor Pablo gracias gracias por esas por esas palabras creo que a través a través de ustedes los ojos el corazón ha sido puesto fue puesto en el GI y ahora en las recomendaciones y sobre todo sus palabras creo que vamos a dar con el paradero de nuestros hijos confiamos completamente en ustedes no nos equivocamos respecto al gobierno una vez más dicen mentiras cuando fue la resolución yo estuve presente estuve presente tuvieron que pasar tres meses para llegar a esa resolución esos tres meses de angustia de agonía daño psicológico pero aquí estamos en pie en lucha en exigencia una vez más dicen mentiras por último señora Esmeralda usted como madre creo que ha sentido el dolor o siente el dolor que sienten las mamás de estos 43 estudiantes le doy las gracias y como muestra le voy a sacar una playera para que la lleve con usted yo sé que lo llevan al corazón con el rostro de los 43 muchachos de Yoxinapa gracias muchas gracias y le damos la palabra al ilustre Estado de México muchas gracias señora relatora y presidenta de esta sesión quiero presentar y darle la palabra al fiscal especial del caso el licenciado Alfredo Higuera que está exclusivamente dedicado a su solución tiene la palabra muchas gracias nos dirigimos con respeto en primer término a las mamás a los papás y a los jóvenes normalistas a sus representantes con el permiso de usted señora comisionada señores comisionados señor secretario ejecutivo sin duda un caso en el que se lesionaron los más valiosos bienes jurídicos la vida la existencia misma en este caso de los jóvenes normalistas que implican naturalmente severas violaciones a los derechos humanos no puede dejar de ser además de grave muy emblemático y la responsabilidad del Estado mexicano pues es hacer todo cuanto sea necesario para hacer justicia plena completa en este caso quizás sea pertinente recordarlas así a grandes rasgos dos etapas de la atención a este caso en la que el Estado mexicano ha tratado de obrar con toda responsabilidad la primera que ha permitido que estén en prisión 128 personas cursándose los procesos y los tribunales dictarán lo que corresponde en relación a su responsabilidad la actual motivada por la inconformidad de los padres y que además tienen todo el derecho del mundo a hacer los reclamos en el tono que fuera ante lo grave de lo ocurrido en demanda de justicia y que ante esa inconformidad demandaron con la asistencia técnica del GIEI que son enteramente respetables y a cumplirse sus observaciones el planteamiento que surge de ello es investiguen todas las líneas planteadas por el GIEI se ha procurado obrar en ese sentido no las hemos completado fueron casi mil pero los números y lo decía alguno de los padres es lo de menos los porcentajes las cifras quizás no sean lo relevante y tiene toda la razón lo que importa es obtener la información que nos permita dilucidar cada cosa de lo ocurrido en esa vertiente es que se ha venido trabajando ampliando lo más posible la investigación a lo que apuntó el GIEI y a lo que se ha considerado necesario en función de lo que se va obteniendo y naturalmente en este proceso lo ideal esperemos que algún día lo tengamos sería obrar conjuntamente y con toda la confianza entre víctimas y autoridades esa es la mejor condición para poder avanzar entendemos sus razones las comprendemos hay una manifiesta inconformidad con temas como el de la resolución que se dictara en el caso de visitaduría general hay un amparo promovido al respecto en ejercicio de sus derechos los tribunales el tribunal correspondiente establecerá cuál era la decisión correcta si la que planteaba el ex visitador si la que emitió la visitadora actual tendrá que resolverse en términos estrictamente conforme a derecho han surgido varios planteamientos aquí planteados por los señores comisionados y que reflejan el enorme interés el entendible interés por un asunto tan grave planteaba don Pablo Banucci disculpen si no se pronuncia así que habría que acentuar y aplicar todos los esfuerzos posibles tomando como referencia una de las capturas más importantes de los últimos tiempos yo le diría sin duda eso tenemos que hacer eso se está procurando hacer cuando se acude a tecnología líder es porque esta tecnología que si bien no fue ideada no fue planteada como una tecnología especialmente dirigida a encontrar fosas clandestinas si se pensó que podía dar datos importantes para ubicar fosas clandestinas se aplicó en un primer momento los polígonos que nos sugirió el GIEI se nos pide ahora que lo ampliemos a un espectro mucho más amplio 60 veces más grande y se está procesando administrativamente en estos momentos justamente la contratación de los servicios respectivos y la institución incluso está viendo la posibilidad de adquirir ese equipo planteaba el comisionado Caballaro los temas de Huitzuco los temas de militares los propios padres y sus representantes planteaban lo de los policías federales estos detalles seguramente lo veremos con más detenimiento en la reunión de trabajo vista la particularidad de esos temas que ameritan cierta reserva pero en general hay un esfuerzo importante por resolver a fondo el tema voy a concluir con un minuto las instancias responsables de la investigación han formulado una hipótesis una hipótesis que se ha conocido como la verdad histórica esa hipótesis presenta la versión de lo que sucedió la versión de quienes son los responsables y la versión sobre cuál fue el destino de los 43 normalistas desaparecidos las madres los padres cuestionaron esa versión cuestionaron esa hipótesis y me parece que podemos decir que el gobierno ha sido sensible a este cuestionamiento se han investigado otras líneas se han realizado cientos de búsquedas se ha estado totalmente abierto a cualquier indicio de información no ha habido reserva prácticamente en las propuestas que se han presentado se ha pedido abrir las puertas de las cárceles para entrevistarse con los procesados se ha hecho sin reserva y me parece que podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis que no hay consolidada otra línea de investigación y que no se ha encontrado desafortunadamente a ninguno de los normalistas a ninguno de los muchachos vivo o muerto hay plena disposición para con base en la duda de las madres y de los padres seguir valorando cualquier otra línea de investigación cualquier otra línea entonces la hipótesis del estado sigue siendo el basurero pero queremos solamente para que se clarifique nada más esa es la hipótesis del estado mexicano subsecretario queremos solamente que les voy a pedir si que terminemos si si tenemos una tenemos después perdón si por favor está la palabra la tiene en el estado vamos a tener oportunidad de continuar en la reunión de trabajo donde podemos hacer puntualizaciones de los aspectos que necesitemos aclarar gracias voy a responder puntualmente a la pregunta a la pregunta de Mario Patrón porque me parece que que la pregunta también es si hay alguna disposición para considerar como una posibilidad la hipótesis que ha presentado el estado alguna posibilidad de considerar como válida la hipótesis de que las casi 130 personas que hoy están sujetas están frente a los jueces sean responsables de la desaparición si hay alguna posibilidad de considerar como válido que estas personas hayan privado de la vida y desaparecido a los muchachos entendemos todos que se trata de una hipótesis que significa un terrible dolor para los padres para las madres para las víctimas pero nos parece que esta debe ser también una hipótesis en la investigación se están rechazando las conclusiones del GIEI en este momento por el estado pedimos que eso lo tome en consideración la comisión interamericana los elementos vamos agradecer la participación de ambas partes y damos por terminada la audiencia del día de hoy ¡Viva los miembros! ¡Viva los miembros! ¡Viva los miembros! Gracias.